¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! Yo no estoy con ninguno de los dos, vuelvo y repito, te vuelvo a decir. Llegué aquí como animador de radio y le di publicidad de evento, no puedo estar con ninguno de los dos, tengo que estar imparcial. Ok, respeto eso. Perfecto. Mira aquí, siendo, tirando más para sus trenes, si se quiere decir. Si no estoy con ninguno de los dos, ya es correcto. Entonces, por eso quiero hacer la cosa por el público para que hermano. Porque hermano, estoy en el medio diciendo nada. Entonces, volvemos a oírlo, ¿te parece? ¿Dónde está la gente que está con Soul Train, el expreso de Maracaibo? Mira. Espera un momento. ¿Dónde está la gente que está con el expreso de Maracaibo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Dilo tú ahora hermano. Dilo tú ahora. Escucha hermano. Dígalo. Mira. Aquí hablemos uno, dos, tres personas. Y ahí un poco de hombre ahí, padecen mis venezuelanos. Por eso no afuera, pero no afuera, pero no es el alma de una distancia. No fue bien esa venga. Ey yo, yo me monté aquí, por lo que... Yo me monté... Yo me monté aquí porque es lo más cerca. Es que quien me monté es la venga, es como lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Quién es piquiña! ¿Qué pasó esta noche? Pepín cometió un error a traer un animador de Oriente a meterse con la gente del Zulia que le ha echado bola a ofenderlo. La gente de Oriente que se vaya para Oriente a joder para su vaina. Aquí somos regionalistas, papá. Y el Zuliano se respeta. Esto es Reflexion. ¡No, no, 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 no. A Sol Tren lamentándolo mucho, le echó a perder la fiesta al animador. Temprano el bajo le sonaba muy bien, tenía detalles en el mes. Bueno, mira, gracias. Sol Tren de Sol Tren, pero contaron a este granquísimo hijo de su mamá. Quiero, quiero. Y le echó a perder la vaina a Pepín. Pepín, de pana y todo. Dice, me ocurra, trae esa mierda contra Tridimension, porque te van a volver a coger. Maldito la impulsión, maldito la impulsión, maldito la impulsión, maldito la impulsión, maldito la impulsión. Ok, una palabra del organizador de evento acá, como no es audio, rumba Gracias por ver el ser, yo no quiero dar la palabra así Aquí estoy, aquí estoy porque soy imparcial, soy imparcial, vuelvo y repito, estamos allá, estamos más cerca Bueno, no te estás plaquito para estar caminando tanto, no Ah bueno, vamos a hacerlo ahora desde aquí pues Ok, yo ya escucho bastante ¿Dónde estaba la gente de Soul Train, el expreso de Paracaibo? ¿Dónde está la gente de Reflexion de Ciudad Ojea? Eh, que la verga está recha porque allá lo escucho Maduro, Reflexion y aquí Maduro son tres ¿Será que me voy a poner allá con Alfredo en el medio? Voy a decir, vamos allá ¿Dónde está la gente de Reflexion de Ciudad Ojea? ¡Sí! ¿Quién apoya a Soul Train de Paracaibo? Me van a quemar la ceja Esto de si está recho, mamá ¿Ah? Divijimos a la gente, vamos a hacerlo con el público Dame luz en el centro pues La gente de Soul Train se me queda aquí, la gente de Reflexion se me queda allá Coño, la luz va al público, mamá ¿Ah? Esto sí está difícil Bueno, pero vamos a hacer algo Vamos a... Tú quieres ofender Y Reflexion quiere ofender Pero vamos a hacer algo, lo hacemos cinco minutos y cinco minutos porque el habla donde vamos ¿Le parece? Cinco minutos son tres, cinco minutos Dale, 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 los cinco minutos ¿Te parece, Chan? Cinco minutos Dale, dale Vamos, Sombra Cinco minutos con Soul Train Cinco minutos son tres, cinco minutos de Reflexion, va Comienzo, Sombra ¡Escuchá! Debbie Cabrera Primero, mira Segundo, mira Tercero, intenta hacerlo Cuarto, aclame Y por último, díeme mis culpas Por no poder hacerlo como yo Atentamente José Manuel Acosta Esto es continuo Debbie Cabrera El payaso más poco Con un buen amigo present Que así sopa Reflexion Plastateca Plastateca Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Soul Train Tu gran besadilla Y tu gran dolor de cabeza Que no te deja dormir Payaso un feliz Eres un sapo bocón, un copión y mal imitador, marica vieja. ¿Para qué tantos inventos, hombre? Soul Train, te tienes loco, loco, que ya no sabes qué inventar. Oye, ¿por qué tanta cambiadera y tanto invento, si siempre tienes el mismo sonido de mierda de caldereta vieja? No seas ridículo, parlanchín. Dicha invención, mal vestido, cuidado te atraviesa, porque te hago decir mamá despacito y deletrear papá. DJ, lo que dan es hambre y sueño. Sapotron, no tienes vida. Yo, DJ Sombra, contra cualquier maldito DJ de afuera, o de aquí, que quiera destruirme. Perdóname esa vieja, pero es una cosa muy delicada. Tres, cuatro, tres, dos, uno. ¡Hola! ¡Público presente! ¡Ahora! ¡Nos presentamos de esta manera! ¡Somos! ¡Soul Train! El expreso, la que te golpea duro. Ladra, maldita perra, para ver qué raza eres, maldita dicha. Reflexion, tienes nombre de perra, prende pues, calvoteca. Prende pues, porque hoy te toca yuca y te la voy a meter completa. No arrobes, güey. Hoy te saco hasta la celorroid, maldito lambúsculo, mejor dicho, feto de mono malnacido, parasito intestinal. ¿Te pareces a la verruga de Chave? ¡Cállate! Reflexion, porque lo que das es pena. Reflexion. Fue a todos los que teatro. Fue a todos los que teatro. ¡Jos días! ¡Soul Train! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias Dolemí! ¡Desde ahora vamos a acabar con ti! ¡No sentiré compasión! ¡No tomaremos prisioneros! ¡Y no te torturaremos! ¡Y no te torturaremos! ¡Suscríbete! ¡Que estaba dedicada! ¡A lo que todas las noches sueñas! a los ocultos, a los que me dejaron ver, a los que faltan por olvidarse, a los que con la boca me han matado, me han velado, me han enterrado, para que me quieran más, o me odien más, oye, pero mío, tranquilo, que sigo vivo, son rumores, son rumores. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ver qué dicen ustedes Ok, ok, ok Se acabaron 5 y 5 minutos Se acabaron 5 y 5 minutos Y de verdad una guerra bastante importante Quiero felicitar a dos militecas Señor José Manuel Acosta, Señor Douglas Cabrera De verdad excelente espectáculo para ambos De parte de la gente de audio rumbo a producciones De Ormita 103.3 a quien represento Y el IESR de manager Gracias a todos por su comportamiento Vamos a bajarle un poquito de volumen Si no, no hacemos ninguna decisión hermano Y nos vamos así pues ¿Ustedes quieren saber quién ganó o no? Bueno, vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo con el comportamiento de los dos DJs Yo sé que están ensaltadas No sé qué tienen pues Ok Están atacados Por público Aguanta hermano Ok, ya Ey, te han ensaltado, ¿no? Orina le regalo la canción Después que hagamos la decisión Y sabemos quién es la representante del sur ¿Le parece? Por grito Por grito se lo voy a decir yo muy arrecho Porque allá escucho duro el replay Y aquí yo no es el tren Y soy bastante imparcial en esto Vamos a hacerlo Será que divido a la gente Y vemos por cantidad de público ¿Le parece? Y me ayudan en esto ¿Tú cómo que viene del federal y está arrecho, no? Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Izquierda y derecha Pepín, cógelo de la derecha Y Dula, cógelo de la izquierda ¿Le parece? ¡No, no, no! A ninguno de los dos A ninguno de los dos Yo estoy imparcial Yo estoy haciendo mi trabajo No estoy jalándole bola a nadie, hermano Bueno, puede ser Hermano Puede ser lo que sea Puede ser lo que sea Yo soy viritejero desde hace tiempo Me retiré Me aburrí de esto ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos a dividirnos Quédamos hoy acá en Viriteca ¡No, no, no! Hermano, mira Mira a él Ey, te voy a aclarar algo Eliezer No es ni No sé si es loco o no Hermano, él es el organizador del evento No tiene nada que ver No, no tengo nada que ver Estamos allá y estoy aquí Yo lo que quiero saber es ¿Quién coño ganó? Oye Bueno Escúchame ahí, Eliezer Pusieron su vallenato bien de pinga Ahora yo voy a poner el mío ¿Sí va? Ay, coño Si va, siento Levante la mano a los que creen Que eso es justo De verdad no es De verdad no es Ellos pusieron un vallenato Suéltala, Chan Ay, coño Paramos, paramos Aunque sea un venente Los dos Ahora me caño Ajá, y ahora Ahora siga hablando Y ahora otra vez ¿Dónde está la gente? Adiós ¡Vale! 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 Ah, y ahora ¿Ahora me toca a mi presente? ¿Te parece? Me damos despacio, me damos despacio, por favor, ya va Un Corolla Verde, ya va, es un carro, no es de ninguna guerra Un Corolla Verde, BAA354, está atravesado, la guerra es más importante Aguanta, 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 ey, aguanta La gente de Palabra Patria Segura, ey, escucha, por el desorden Escúchame tú, hermano, está bien, pero escúchame ¿Qué le dijo la policía? Está claro que ni hagan lo que hagan, poniendo canciones, canciones, van a volver a mí Perfecto, perfecto Aguanta, 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 está la policía aquí, para Está la policía aquí, coño, ¿cómo les explico? Ok, no quisieron decidir, en Palabra Patria Segura los funcionarios de Inmol Y policía mandaron a apagar el evento, gracias a ambos Ok, ahora sepan ustedes quién ganó la guerra, pues Hasta luego, gracias por asistir Mira, mira, una cosa, antes de irnos Muchas gracias por haber venido a todos los panas que disfrutaron del espectáculo Una huya a todos los minitequeros de esta noche A todos los panas que les pasaron muy bien A los panas del frente les digo Mira Ok, les quiero dar las gracias a todos Gracias a mis públicos, vayan con Dios, se me cuidan Si lo hacen esta noche, se protegen Eso sí, recuerden que las minitecas no pueden morir Y como yo sé que no, porque ustedes no entienden lo que está diciendo Pórtense bien, díganle no a las drogas y que Dios me lo bendiga Vayan y que casen y recuerden que hoy hay una nueva representante en el Estado de Zulia No se va a teatro, papá, ni fútbol de teatro Fútbol de teatro, retírate Chao, retírate Váyase para tu maná, papá Ando pa' tu barrio, por el de loco Anda Muchas gracias a ustedes por haber venido Disfrutado por el espectáculo de Venezuela Gracias al Zulia Gracias a toda la gente que nos ha apoyado El Zulia se respeta Lo hiciste mal Vaya pues Vaya pues Perdimos, perdimos, pero está claro que no tuviste vida Mira, mira, una cosa Paga los malos que te maten Gracias a la gente de la Odi Rumba, los organizadores de este gran evento